Es decir, que el concierto vasco y navarro es un privilegio, es evidente, pero para mí no es un privilegio porque lo tengan, o sea, no es un privilegio porque lo tengan ellos, es un privilegio porque no lo tenemos el resto. ¿Ah sí? Sí. Yo creo que... ¿Y concierto también? Exacto, o en esa línea, es decir, podríamos hacer el concierto. Oye, ¿y tú por qué no recaudas todos estos impuestos tuyos y otros que das tú? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah, claro! ¡Claro! Lo hacemos todos. Es que esa sería la utopía liberal. Es que ese concierto individual personal es en lo que estamos algunos. Claro, claro. Pero entonces, volviendo a eso, el tema está en qué debe hacerse el concierto económico. Se podría hacer solo en el IRPF, por ejemplo, o en el IRPF y una parte de sociedades. O el IVA sería más difícil por cómo es la estructura del IVA y cómo es el IVA, ¿no? Pero podría avanzarse en esa situación.